¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. Y hoy estamos todo de rojo, sin querer combine el labial con la ropa, pero bueno, no importa. El día de hoy vamos a hacer otro haul más. No los quiero batallar con haul, pero bueno, tengo varios productos para probar, pero no los voy a probar por el momento porque no ando bien de mi pielcita, así que estoy tratando de evitar todo tipo de maquillaje nuevo y esas cosas que puedan llegar a tener reacción y afectarme peor en lo que es mi rostro. Y nada, pero la base de Pigment T1 la vamos a probar apenas ya me recupere de esto, alergia, no sé qué me llevo ahora. Así que no hablo más y ahora sí, comencemos con el video. Antes que nada quiero invitarlos a que se suscriban, ¿eh? No se olviden de suscribirse en el botoncito que está allá abajo que dice suscribirse y nada más. Bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, anduve por un bazar de once a comprar cosas del hogar, que por cierto ya las guardé, ya les saqué tickets, ya las utilicé, así que me olvidé de hacerles el haul. La próxima les prometo que le hago el haul de esas cosas, porque no todo es maquillaje en once, también venden bazar, pero quería muchísimas clases de cosas y yo siempre voy a comprar diferentes cosas, no solo compro maquillaje, así que la próxima les prometo que le grabo ese haul de las cosas de la casa también. Pero bueno, ahí compré esta brocha divina de rosa. Ya sé que pasaron de moda, ya sé que llegué tarde a la repartición, pero bueno, me tenté y me la traje. Está increíble y me salió 40 pesos, está hermosa. Bueno, de Isadora compré en rebaja, porque estaban en mi quedación varias cosas ahí en Isadora, y estaba, me compré este collar, como verán ahí está el precio, que es de 79 pesos, es este collar que es divino, uy, está un toque enredado ahí, que es divino, miren qué bonito que es, tiene una borla, es divino y es larguito, es larguito, ahí tiene las cadenitas atrás. Este estaba a 250 pesos y lo compré en 80, no miren si no es una aranga, por favor, lo que es este. Está hermoso, me encanta, ya lo quería usar, así que quería hacer rápido el haul. Después de Isadora, discúlpenme si están un poco arrugadas las bolsas, pero estoy esperando para hacer el haul hace como una semana y media y las bolsas se me arrugaron, sorry. Pero de Isadora compré, junto con esa cosita que le empujé ahí, esta mochila. Yo esta mochila ya la tengo en uso, porque soy demasiado compulsiva. Obviamente que el pañuelito no está incluido en esto, este pañuelito se lo colgué yo porque me encanta ponerle el pañuelito ahí, porque es rojo y aquí es rojo. Este, este... Este llavero está puesto ahí, pero porque no va ahí. Este también lo compré junto con la rosita y es de esos llaveritos que se cambian de color. Este no va ahí, se lo puse por ponérselo, pero no va ahí porque tiene los arrajes plateados y la mochilita tiene rajes dorados, pero así es la mochilita. Está súper, súper hermosa. Ahí se ve mejor las tiritas regulables ahí con las hebillas. Ya sé que me compré una mochilita hace poco, que es en el haul anterior, pero la necesitaba, no sé, me encantó. La quería y me la traje, no dudé. Esta estaba en rebaja, también me salió. 799 pesos y la compré en Belgrano. Tiene un sierra adentro y está súper linda, no sé, me encanta, la amo. No me la saco, la tengo hace como una semana. Y de la semana lo usé una semana. Todos los días, porque no suelo usar siempre lo mismo. Soy de cambiar, pero esta no sé, como que demasiado combinable con todo, ¿no? Todo muy rojo hoy. Bueno, después anduve por Terramanía en San Miguel, pero esta, mira, hay en muchos lugares. A ver si se ven ahí las direcciones. Ahí se ven las direcciones. Hay, en Rivadavia en Pilar, hay cuatro locales en Pilar, uno en Escobar, uno en San Miguel, que es en el que voy yo, en San Fernando, en Zárate y en San Isidro. Por todos lados va a ser buena. Y acá compré esta remera que, otra vez, no me escaden a pedo, pero ya sé que me volví a mandar la cagada del haul anterior de la camisa. Siempre cebada, nunca incebada. Pero me compré esta remera blanca, que me encantó. Apenas la vi, a ver si se llega a ver un dibujo. Sin que se coma demasiado ahí. Es como, no sé, está muy bonita. Muy sencilla, pero es básica. Y volví a hacer lo mismo que en el haul anterior. La agarré y fui, pagué y me fui a mi casa. Cuando llegué a mi casa, esta remera es XXL. Yo soy ML. O sea, me queda enorme, enorme. Como un remerón, pero un poco más grande que un remerón. Pero bueno, ya de cebada le saqué el ticket también. Y no tiene cambio porque ya le saqué el ticket. Pero bueno, la voy a usar con cabezas o con... Viste que ahora se van a usar las bikers otra vez. Así que por ahí me compré una y la use con esta remera. Que me encantó, está muy linda. Y esta la pagué 280 pesos. Y de muy buena calidad el algodón. La cagó que le re en el talle. Pero ¿por qué soy tan cebada? Tendría que ser un poco más calma y elegir bien las cosas, ¿no? Bueno, después anduve por el Tom. El Tortugas Open Mart. Y compré dos perfumes en... De Z. A ver, ¿qué es que lo hacemos? De Z o Z, no sé cómo se dice. Compré un perfume para mí y uno para Rubén. Vamos a abrirlo porque está cerrado. La está esperando, chicas. La se estaba esperando. Hace como dos semanas lo compré y todavía no lo puedo usar. Bueno, arrané y le compré este. Que es el MIH. Que es un Eau de Toilette. Eau de Toilette. Así que se ve ahí. Eau de Toilette. Y nada, es... Este perfume está muy, muy lindo. No sabría explicarle el olor. Pero yo lo probé ahí con los probadores y me encantó. Así que se lo tuve que traer. Después me compré para mí este. Que está hermoso. Es súper suave. Súper veraniego. Medio dulce, pero no dulce. Empalagoso, suavecito. Súper suavecito. Porque a mí no me gustan los perfumes muy dulces. Pero este es suave y riquísimo. No sé, me encantó. Me lo tenía que traer porque está lindísimo. Está todavía sellado. Selladito, selladito. Así que... Bueno. Esos me salieron... Vamos a poner el ticket acá. 343. Cada uno. Bueno. Después, para las que dijeran que no les gustaba, que yo muestre todo, voy a mostrar todo. Voy a oscurecer un sojín toquecito para que se pueda ver bien la bolsa. Que es de Marcela Kaori. Y me compré... Un conjuntito de ropa interior. Y bueno, me compré esta bombachilla. Que en realidad es del conjunto. Esta es la bombacha del conjunto. Y es colalés. Es divina, divina. Miren. Tiene brillito en el elástico. Está súper linda. Y este es el corpiño. Es taza soft. Ay, qué vergüenza. Andan mostrando estas cosas. Pero bueno, gente. Ustedes querían ver todo. Ahí les muestro todo. Esto es divino. Este también es de algodón. Está súper lindo. Y bueno, este es de algodón. Y está súper, súper lindo. También compré... Chabomas. Sorry que muestre estas cosas. Si a ustedes no les gustan, no. Miren. Por favor. Qué vergüenza. Compré un pack de tres de bombachitas. Estas son colalés. Son divinas. Son súper básicas. Pero están preciosas. No tendría que estar mostrando tangas. Pero bueno. Las muestro. Bueno. Por último. Les voy a mostrar esta de Sara. Que está todo... Toda arrugada la bolsa. Porque la está esperando hace rato. Ah. Esto compré el mismo día que fui al Tom. Que fui al cine. A ver... ¿Cómo es que se llama la película? La odisea de los giles. A ver. Se la súper recomiendo. Está buenísima. Compré... Para mi cachorro. No es para mí. Compré mi cachorrín. Le compré dos remeras de Sara. Que son súper básicas. Manga corta. Porque ya me tengo que empezar a preparar la temporada de verano para él. Pero bueno. Acá está. Ya me estoy preparando yo. Y bueno. Le compré estas remeras. Que son súper básicas. Pero no es la única que le compré. Le compré una igual. Pero de otro color. Porque me encantó. Me encantan las remeras de Sara. Porque son súper fresquitas para él. Que es medio transpironcito. Y... Me encantan. Le compré esta también en verde militar. Que bueno. Él es fan de este verde. Bueno. En realidad él no es el fan. Soy yo la fan de comprarle ropas verde militar. Me encanta el color ese. Me encanta cómo les queda. Y nada. De esta había en este color. En negro. Mostaza blanca. Azul. Y negra. Le elegí estas dos. Pienso ir por una mostaza también. Y bueno. Creo. Que eso es todo lo que compré. Ah no. También compré unas botas. Compré dos pares de botas. Ahí las traigo. Bueno. Ahora sí. Acá en esta casa. Que es calzado de Capri. Calzado de Capri. A ver si ahí se ve mejor. En calzado de Capri. Que está en los polvorines. Y en San Miguel. Compré estas botas que me parecieron una belleza. Todavía no las usé. Son hermosas. Me encantan. Son puntas medias. No son punta redonda ni puntura. Son la mitad vendría a ser. Y son súper hermosas. Va al menos a mí me gustó. Es de cuero vacuno. Pero es. No es gamusa. No sé complicarles. Perdón. Si. Ya sé que no se tendría que usar cuero. Pero. Me encantaron. Después. En la misma casa. Compré estas. Que también son de cuero vacuno. Que son así. Son tipo borcegos. Estas pesan una eternidad. Pesan un montón. Aquellas son más livianitas. Y tienen el cierre. También son de cuero vacuno. Y están súper hermosas. Y nada gente. Hasta acá. El video del día de hoy. No se olviden de pasar por mi Instagram. Que se los dejo en la cajita de más información. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse al canal. Y darle like al video. Que me ayudarían un montonazo. Un beso enorme. Chao.